Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la Academia de idiomas smart. Yo soy Tatiana y hoy te quiero preguntar si alguna vez te ha pasado algo como esto en tu clase de inglés. Teacher, ¿puedo ir al baño? En inglés, por favor. ¿Puedo ir al baño? ¿Por favor? No, intenta de nuevo. ¿Por favor, por favor, por favor? Algo. Ay, no. Si tu respuesta fue sí y quieres que nunca más te vuelva a suceder, o si fue no, pero tampoco quieres que te pase a ti, quédate en este video, ya que aquí aprenderás frases y vocabulario útil que utilizarás en conversaciones cotidianas para ir al baño en inglés. Empecemos por el vocabulario esencial. Antes de sumergirnos en las expresiones, veamos algunas de las palabras básicas relacionadas con el baño. Bathroom, baño. Sink, lavamanos. Shower, ducha. Bath tub, bañera. Soap, jabón. Towel, toalla. Toilet paper, papel higiénico. Y toilet, inodoro. Sigamos con las expresiones básicas. Tal vez la expresión más importante que necesitarás es saber preguntar dónde queda el baño. Y para nosotros puede ser algo tan sencillo como where is the bathroom. Pero tal vez habrás escuchado otras expresiones como where is the toilet. O where is the restroom. O incluso where is the washroom. Y entonces, ¿cuál de todas es la correcta? La verdad es que todas, ya que depende del país en el que te encuentres. Países como Inglaterra, Australia o Escocia utilizan la expresión toilet o toilets con s para referirse al cuarto de baño donde encuentras el inodoro. Entonces puedes decir, where is the toilet. ¿Dónde está el baño? En Estados Unidos, por otra parte, no es común decir toilet. Es mejor utilizar la palabra bathroom sin importar que haya una bañera o no. Recuerda que la palabra bathroom viene de bathtub, bañera. Y room, el cuarto, cuarto de baño, donde tomas un baño. También tenemos la palabra restroom para referirnos a un baño público que podemos encontrar en un restaurante o en un centro comercial o en cualquiera de estos lugares. ¿Puedo usar el baño, por favor? Ahora, si quieres ser más específico y preguntar por el baño de los hombres, puedes decir, where is the man's room. ¿Dónde está el baño de los hombres? O, ¿dónde está el baño de las mujeres? Where is the ladies room? Finalmente, la palabra washroom es un término utilizado mayormente en Canadá. Así que si te vas a estudiar inglés a este país y le quieres preguntar a tu profe si puedes ir al baño, le puedes decir, may I go to the washroom? ¿Puedo ir al baño? Listo, ya sabes cómo decirle al baño dependiendo en qué país te encuentres. Otras expresiones que podríamos necesitar y se relacionan con el uso del baño son las siguientes. ¿Hay papel higiénico? ¿Puedes mostrarme cómo funciona la ducha? Necesito más jabón. ¿Podrías pasarme una toalla? A veces las situaciones pueden ponerse un poco incómodas, así que aquí te voy a dejar algunas expresiones que puedes usar en caso de emergencia. Por último, aquí te dejo algunas expresiones adicionales que te podrían ser útiles a la hora de ir al baño. I'll be out in a minute. Saldré en un momento. Please knock before entering. Por favor, toca antes de entrar. The hand dryer isn't working. El secador de manos no funciona. Is there a baby changing station? ¿Hay alguna estación para cambiar bebés? Y ahí lo tienes. Con estas expresiones estarás preparado para enfrentar cualquier situación en el baño. Cuéntanos en los comentarios, ¿cómo le pedirías permiso a tu profe de inglés para ir al baño ahora? No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerda, piensa smart.